Parichara es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander. La población es reconocida por sus construcciones de finales del siglo XVIII, por sus calles empederadas, su arquitectura colonial y su catedral, la Inmaculada Concepción, en el Parque Central. Este municipio es conocido popularmente por ser uno de los pueblos más lindos de Colombia, por lo cual ha sido merecedor del título del Monumento Nacional, hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y este forma parte de la provincia de Guanentá. Don Belisario Betancur, expresidente de nuestra República, Colombia, en el año 1982 a 1986, su primer mandato. También fue escritor y poeta. Mucha gente viene acá pero no sabe quién es señor que está sentado aquí en el Parque de Parichara, pero así lo tenemos. Uno de los destinos turísticos más emblemáticos de este lindo municipio es el Salto del Mico. Es uno de los miradores de Parichara, donde se observa el río Suárez, el Parque Nacional Natural Serranía de los Yareguís y los municipios Galán, La Fuente y Zapatoca. Parichara hoy tiene gastronomía, hotelería, la conexión con los deportes de riesgo, la conexión con el ecoturismo. En sí, Parichara es un municipio que tiene el desarrollo arquitectónico de la mano con la protección de la naturaleza. Parichara es un municipio que queda en el centro del departamento de Santander, ubicado a sólo tres horas y media de la ciudad de Bucaramanga. Este pueblo, patrimonio de Colombia, vecino del Cañón del Chicamocha, es un excelente destino para los viajeros que buscan un lugar tranquilo, rodeado de mucha naturaleza y un ambiente de romanticismo. Parichara parece un pueblito detenido en el tiempo, aferrado a un pasado grandioso, en el que la vida pasa lentamente y los días se vienen en calma absoluta. Así que uno de los mejores planes en Parichara es simplemente caminar por sus calles de piedra, conocer sus iglesias y apreciar la arquitectura de sus casas y disfrutar de las impresionantes vistas de la montaña. Entonces, cuando decidas recorrer Parichara, asegúrate de pasar por la plaza principal, la calle de los Miradores, la Casa Museo Alquilobo Parra, el monumento a Cacique Guaneltá, el Puente Grande y por el Bioparque Monarque. Además, el Camino Lenguerque, que va de la vereda San José a Cabrera, es para quienes tienen esa gana de explorar y desean conocer mucho más pueblos maravillosos. Y solo a 9 kilómetros de distancia se encuentra el destino en el tiempo y la historia guane, entre otras bellezas arquitectónicas. ¿Y tú, ya conoces Parichara? 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 Amén. Amén. Amén.